A costa la vete al área, habilitado, corre por afuera el tanque de Cocini, está habilitado, viene el centro del tanque de Cocini No se entendieron, la sacaron más, quedó el rebote, está por el arquero, rebote, otra vez, otra vez la sacaron a la línea Otro rebote, gol ¡GOL! 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 El balón que no quería entrar, pedía permiso, la sacaban, la metían, la sacaban, la metían, quedó el rebote abollando Y el rebate fuerte hacia el fondo, señoras y señores, lo hizo el pibe, lo hizo Cruz, señoras y señores Primer gol en primera para Cruz, y de la manera que llega en un momento importantísimo, Clay por el 1, deportivo paraguayo, sigo Lo hizo el pibe, lo hizo Cruz, arriba el tambero en 17 minutos El chino larga al área para Martín, que se venía cayendo, corre Martín, no llega Martín, ganó Martín ¡Qué bien, Chorre, penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Clay por el ex... A ver si puede el tambero en este, aljórense de ventaja por dos goles ¡Así va! ¡El gato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Clay por el... Lo hizo el gato, lo hizo Lorenzo Drá, señoras y señores Volvió Asis, volvieron los piojos Y cómo no va a volver al gol el goleador del tambero, cómo no va a volver El gato, Lorenzo Drá, que no te sorprenda volverme a ver Y ahí lo hace el gato ¡Leonel Drá dice! Clay por el 2, deportivo paraguayo 0 El gato, Lorenzo Drá, lo hizo Lo engañó completamente, Chodrá, con el remate Arquero para un lado, pelota para el otro Me verás volver, dijo Leonel Chodrá Y ahora...